y continuamos en contacto místico diógenes me dejaste una pregunta al aire que yo hasta me hice la cruz Manuel Rosales las cartas que no mienten vamos a ver en qué andas en qué andas Manuel Rosales en qué anda usted Manuel Rosales bueno Manuel Rosales pensó que con lo que él hizo con esa acción que hizo iba a lograr como salvarse de la crítica pública y sólo lo que hizo fue atraer más problemas a su vida hay problemas hay dificultades y es una lástima porque su energía totalmente transparente si la hubiera trabajado en transparencia esta persona este personaje hubiera sido una persona estratégicamente buena listo ya ni ahora me surge otra pregunta qué va a pasar con él martirizarse darse golpes de pecho y querer como resarcir como trabajar esta energía de que yo no fui fue un instrumento de la maldad corre peligro corre peligro su propia gente lo van a despellejar le van a arrancar ese pecho ya ni para cerrar este será el fin el fin de su carrera política el fin de su carrera política vamos a mirar él va a luchar mucho para que no sea su fin de la carrera política pero si por menos otros candidatos que eran nuestros los lapidaron a él no va a ser la excepción energéticamente las cartas hablan y dicen que va a ser el fin de su carrera política y ahora y tiene buena energía y continúa en el país o sale de venezuela tiene buena energía este señor hubiera sido una persona ideal si no hubiera tenido tanta falta de carácter miedo manipulable si este hombre hubiera dado la batalla pero quiero saber si sigue en venezuela o sale del país sale del país momentáneamente estará en venezuela luego sale del país ya ni ya estamos en el final de nuestro programa de hoy ahí pero como pasa de rápido porque está delicioso alguien alguien tico las cartas están pero que hablan solita ok ya ni el próximo domingo se celebra el día de las madres que le podemos dar a nuestras amigas de regalo bueno el día de las madres una energía muy bella muy poderosa muy fuerte muy sentimental y muy conectada pero vamos con iván a ver qué nos dice vamos a ver qué quiere desde colombia que nos regala iván vamos a ver hola chicos soy iván nuzuga de casa amabial y hoy los saludos desde colombia a ustedes en estudio contacto místico para el día de las madres o para este mes del día de las madres tengo un ritual muy especial y muy sencillo que tu mamá puedes hacer que tu mujer puedes hacer y que tu hombre también puedes hacer es muy sencillo y vamos a tener un cuarzo rosa recuerda un cuarzo rosa con un vaso con agua este cuarzo rosa antes de lo vas a tomar lo vas a limpiar puede ser con incienso puede ser con palo santo o con abundante agua luego es que esté bien limpio vamos a tener nuestro vaso con agua y vamos a meter el cuarzo rosa y lo vamos a intencionar de la siguiente manera colocas tu mano predominante sobre el vaso vas a cerrar tus ojos y vas a traer toda la energía de los ángeles de los arcángeles de tus ancestros de tus seres de luz y del universo y vas a decir lo siguiente yo iván darío úsuga sepúlveda con la asistencia de los seres de luz de mis ángeles de mis arcángeles de mis ancestros con la energía del universo con la energía del cuarzo rosa activo esta agua vibracional para que mejore mi estado de ánimo para que genere salud física emocional espíritu alimentar en mí que esta agua me permita generar conciencia en mi vida estabilizando mi autoestima mi credibilidad y la confianza en mí misma hecho está declarado está ya simplemente vas a consumir esa agua diario si no lo puedes hacer en un vaso lo puedes hacer en una jarra y compartir esa agua con los seres queridos recuerda que los cristales tienen poder vibracional recuerda que nuestro cuerpo físico es 70 por ciento agua entonces vamos a unir esta agua intencionada con nuestro cuerpo físico para que haya una mejora soy iván y nos vemos próximamente en contacto mis hijos bueno iván muchísimas gracias desde colombia nuestro querido iván recuerden que el domingo día de madres nos podemos conectar con el color rosado porque el color rosado es el amor incondicional un cuarzo rosado un velón rosado vestirte de rosado entregarle algo de color rosado a mami es ideal que lindo porque no repites eso el color rosado nos conecta con que con el amor incondicional buenos señores y llegamos a nuestro final así es recuerden conectarse con nosotros a través de contacto místico puntocom pueden dejar allí opiniones de qué país quieren que hablemos de personajes públicos quieren que hablemos bueno que hablen las cargas sigan en las redes sociales y ahí pueden opinar de todo decir de todos y de todos así es un beso grande recuerden que siempre hay que sonreírle a la vida bueno les hablo janín y yo dios en el reinel esto es contacto místico donde vemos más allá de la noticia besitos chao